El alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, anunció la construcción de Moderno Campus Universitario del Tecnológico de Antioquia, un proyecto que contó con la unión de voluntades, el cual recibió el respaldo de la gobernación con fondos del Sistema General de Regalías por 10.000 millones y las directivas de este Centro de Educación Superior, buscando convertirse en un eje de pensamiento y desarrollo académico en la denominada Ciudad de Oportunidades. La construcción de este campus universitario en la primera etapa tendrá una inversión de 12.500 millones de pesos y busca generar 5.000 cupos de educación superior en el sur del Valle de Aburrá. Esto se une a una gran estrategia que tenemos en la ciudad. Estamos trabajando de la mano del SENA para que le entreguemos un espacio grande, todo ese lote de la propiedad de la ciudad, para que ellos hagan el hub de innovación en nuestra ciudad. A su vez, le entregamos un lote al Tecnológico de Antioquia para construir este campus que de la mano de la Gobernación de Antioquia se obtuvo la cofinanciación para iniciar esa primera etapa de 16.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que 5.000 estudiantes itagüiseños podrán, o del área metropolitana, especialmente del sur, podrán acceder a la universidad pública en nuestra ciudad, en el sector de Itaires. Con esto, pues, seguimos trabajando en darle oportunidades a nuestros jóvenes. Es importante resaltar que el lote donde se asentará este hito itagüiseño consta de 13.876 metros cuadrados y está ubicado en el sector de Itaires, destacándose en él un bloque académico de 9 pisos y 72 aulas, dotado con equipos tecnológicos de última generación y capacidad para más de 5.000 estudiantes. De igual manera, contará con una moderna área administrativa de 6 pisos automatizados y amplias zonas de bienestar estudiantil. En condición de itagüiseño, es una noticia que hemos soñado, que hemos esperado, y que hoy el alcalde José Fernando Escobar, el alcalde de las oportunidades, nos hace realidad a los itagüiseños. En esa condición, señor alcalde de itagüiseño, le agradezco por cumplirnos este sueño de tener la universidad pública en Itagüí. En mi condición de exalcalde, es un sueño que gestamos desde ese primer momento, como lo decía el doctor Julio, ya hace muchos años, y hoy estar aquí ante ustedes, ante las autoridades departamentales, con el diputado, con el señor alcalde, diciéndole a la opinión pública que es una realidad, me llena de entusiasmo, de compromiso, y sobre todo, me carga de una gran satisfacción de recibir esa buena noticia en este difícil momento que atravesamos los colombianos y el mundo entero. Y en mi condición de senador de la República, hoy quiero reafirmarle, señor alcalde, señora secretaria, y a la opinión pública, mi compromiso con Itagüí. Aquí seguiremos, porque esta es la primera etapa, tenemos que seguir, senador, buscando los recursos para la segunda etapa, para lograr la ejecución de todo este campus universitario. Un agradecimiento a la administración departamental, a usted, señor alcalde, por la voluntad de sacar este proyecto adelante, y al Tecnológico de Antioquia. Un saludo para todos. Cabe destacar que actualmente el Tecnológico cuenta con más de 1.500 estudiantes en Itagüí, quienes reciben clase en la tarde y jornada nocturna en tres instituciones educativas de la ciudad, cifra que motivó a la administración local y departamental a aunar esfuerzos para mejorar las condiciones de los actuales estudiantes y abrir nuevos cupos, impactando positivamente la calidad de vida de los más de 250.000 ciudadanos de Itagüí. Bueno, es importante porque Itagüí no tenía universidad propia en esta ciudad, y mucho menos en una universidad pública. Por eso, de la mano del Tecnológico de Antioquia, hicimos todo el acercamiento para entregarle este lote. Es decir, que los jóvenes itagüiseños puedan tener todas las carreras universitarias en la ciudad de Itagüí y no tengan que desplazarse hacia otra ciudad.